Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Me llevaron con un par de detectives, el señor Medrano y el señor Jordan. Me estaban esperando y de ahí me sacaron ellos al lugar donde me dijeron que debía confesar. Y de ahí me sacaron el día de hoy. Y de ahí me sacaron el día de hoy. Y de ahí me sacaron. Y de ahí me sacaron el día de hoy. Y de ahí me sacaron el día de hoy. ¡Gracias!